un invitado por decirlo de alguna manera y no un usurpador de Bikini o eso también podría decirlo eso lo dijo Gary O'Rourke que noche para vivir de la acción de la buena Jake a mi me parece muy bien que Jake ya recuperado una relación bonita con Sammy Zane puede de alguna manera agujarlo pero engañar a la gente no es bueno y creo que en este caso puede sonar como un engaño si Sammy en este momento puede vencer a Breaker desafortunadamente yo no lo creo creo que Sammy hizo un trabajo maravilloso como campeón intercontinental sobre todo logrando no vencer a Guter junto a Boca pero en este momento a Breaker no lo sé ojo que me parece muy bien que lo agupe y que le dé esperanzas está lleno de confianza entrando a este combate no tendría porque no es un hombre que está acostumbrado a hacer historia logrando cosas que aparecen o aparentan ser imposibles desde afuera para aquí en las de Sammy Zane hace yo puedo lograr eso y mucho más no 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 ¡Gracias!